Le encanta y a le fascina, cuando acelero calibrado y eso que ella es fina, y eso que ella es fina Los gobos tan rebosao, porque ando a cuarta con mis ejes y parece una niña, parece una niña Así en tu pico planchao, así en tu pico planchao, así en tu pico planchao Brum, me dicen la volanta, les pasamos el rolote que conmigo se planta, calibrando a mi nadie me aguanta Andamos en la avenida acelerado quemando llantas, vámonos pa' ya que fue, se fue la luz Ando protegido y reguardo por el verbo, sola para de tu parapana se acabó el tabú Oh, llégale a los códigos de YouTube, me sube la adrenalina cuando bajo planchao Para no me llegan ni los monos motinao, la tipa que te gusta cuando me ve dice wow Bajo con mi combi y tú te quedas paniqueao Le encanta y a le fascina, cuando acelero calibrado y eso que ella es fina, y eso que ella es fina Los gobos tan rebosao, porque ando a cuarta con mis ejes y parece una niña, parece una niña Asiento y pico planchao 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 Hay volantes y pasajeros que no cogen de esas para los juideros Solamente una llamada y te hacen pila de agujeros Hay unos que son moliteros, delivery, joloperos Que sus objetivos son entry, vacilón, sábado entero Fue emoción y los diggers en el bloque y su capeo Con cuidado, que la DNC de ella no da recreo Dime que yo te aviso que te planches y lo veo Voy a manguar una onza, no manden ese friqueo Los tigres en la calle acelerando, sacan chipas Calibrando, ponen a mojar toda la menorcita Haciendo avería, no se le ve ni la mica Desde mamá acelerado, me despido, no vemos ahorita Le encanta y a ella le fascina Cuando acelero, calibrado Y eso que ella es fina Y eso que ella es fina Los gogos tan rebosao Porque ando a cuarta con mis ex Parece una niña Parece una niña Haciendo un pico planchao 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 Se juntan los dos fenómenos Que Uriwan La voz de la calle Charli Starr Corazones récord El arte de las muzas Geography, Javi La Oscuridad, Vivo Production, Shadow Music en la casa. Nosotros somos la inspiración de ustedes, no voy a decir más nada, venga lo que. Al Urbano RD.